Bueno, a través de esta conversación nos damos cuenta que usted conoce bastante nuestra comuna, sabe cuáles son los logros que se están teniendo, los desafíos, y nos gustaría un poco que nos comentara cuáles son los desafíos específicos para la comuna que tienen acá dentro de la seremia de obras públicas. Es que es al revés. Lo que nosotros le solicitemos a usted. Es al revés. Es decir, cuáles son las necesidades que tiene la comuna y que requiere la intervención nuestra. Ahora, esta comuna es una comuna que hoy día está muy bien tenida. Yo no sé, siempre me llamó la atención la limpieza de esta comuna. Uno entra aquí a San Vicente y se ve todo limpio, todo ordenado, incluso pintado la solera de las calles en algunos casos. Entonces, bueno, si eso se mantiene, maravilloso. Pero en la zona rural es donde se requiere intervención y ahí nosotros podemos intervenir. En los caminos rurales, en el mejoramiento de los sistemas de agua potable rural, en la preocupación de los cauces de ríos que pudieran afectar la comuna, en fin, ahí tenemos incidencias. Pero más bien dependemos de las necesidades que plantean las autoridades comunales muchas veces. Y en la región, en este momento, ¿en qué están trabajando? ¿Cuál es lo que más le enorgullece de este nuevo paso que está dando? Tenía el mandato del presidente, ¿no? De orgullo nada. ¿Por qué no? Uno viene a hacer servicio, uno viene a hacer servicio. Pero siempre hay cosas que uno dice, ¡ay, qué rico que pudimos hacer este aporte a la comunidad, ¿no? Que ellos realmente lo necesitaban. Yo diría que lo que más aprecio yo es ver cómo la comunidad se beneficia con cosas simples. Caminos rurales que han esperado por años de años, caminos pequeños, en las zonas muy, muy alejadas rurales que hoy día tienen pavimento y que pueden caminar tranquilamente para llegar a los colegios, a los niños, para llegar a la atención médica. Eso quizás, no me siento orgullo, me siento contento cuando uno ve a la gente contenta, feliz. Hemos estado inaugurando caminos, cosas que no hacemos. Nosotros no estamos para hacer inauguraciones acá, nosotros estamos para hacer las cosas que beneficien a la gente. Pero los alcaldes nos llaman, inauguremos, hemos estado en Las Cabras, inaugurando a petición del alcalde. Hemos estado en Peumo. Vamos a estar, pasado mañana o mañana creo que es la inauguración de Dos Caminos, en Plasilla, en Coltauco, los alcaldes. ¿Por qué? Porque están más cercanos a la comunidad y la comunidad que ellos dicen, luchamos. Siempre me causa mucha gracia, luchamos tantos años, no sé, no estamos en lucha. Hay que pedir, hay que gestionar y las autoridades del gobierno están para resolver y ver de acuerdo a los recursos si pueden hacer. Pero hemos estado inaugurando caminos y ver la sencillez de la gente, el cariño con que nos atienden, cómo agradecen lo que se hizo y que no deberán ni siquiera agradecerlo, porque es la responsabilidad de los gobiernos atender las necesidades. Inauguramos alguna vez algunos sistemas de agua potable rural, ampliaciones, mejoramientos, que les cambia la vida y la gente está contenta. Eso puede ser. Ahora hay un elemento muy interesante, que yo lo he planteado muchas veces y lo tengo en mi ADN, soy ingeniero, formado, empresario, es que uno está para resolver los temas contingentes, pero no puede dejar de mirar hacia adelante y pensar en el futuro. Y no en el futuro cercano, sino que qué va a pasar con nuestras comunas, con nuestra región en 30, 40 años más, cómo resolvemos los temas. Está creciendo la población, cómo el área, la gente que vive en las zonas rurales está migrando hacia las ciudades. Es toda una situación nueva. Lo que nos pasó en Rancagua, que prácticamente Rancagua se unió con Machalí. Hoy día la cantidad de vehículos, tremendo, los tacos. Y como no pensamos esta situación hace 30 años atrás, no estábamos preparados. Entonces hoy día es una congestión tremenda. ¿Qué va a pasar aquí mismo? Yo creo que hoy día los tacos también están aquí, en San Vicente. Sí, hay momentos. Entonces hay que pensar cómo resolvemos esos temas, que requieren muchos recursos, pero cómo los resolvemos para lo que va a acontecernos en 30 años más. Esa mirada de largo plazo no podemos perderla. Y esa es la responsabilidad de las autoridades de gobierno. Estar resolviendo los temas contingentes, pero mirando en largo plazo y dejando en camino los grandes proyectos que van a resolver las situaciones futuras de nuestras comunas, de nuestras provincias, de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!